Las personas que están motivadas son personas que además tienen una tostía muy baja. Son personas que han escuchado críticas de sí mismas y son personas que han creído realmente que son así. Son personas que no han terminado de curar esas heridas y de entender que ninguno de nosotros somos menos importantes o ninguno de nosotros somos malos, ninguno de nosotros somos tontos, ninguno de nosotros somos cualquier cosa que te llamen tus padres o los seres que te hayan creado, somos personas importantes. Pero por desgracia, aunque tú no lo creas, cuando una persona mentalmente no tiene una autoestima grande o simplemente piensa que no es suficiente para tener más motivación, para estar más fuerte. Todo lo contrario de lo que se está hablando ahora, que es la desmotivación. Es curioso que cuando uno está desmotivado todo le sale mal, todo parece como gris y aburrido. Pues tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esta forma de pensar, tenemos que cambiar estas creencias. Porque uno también cuando está desmotivado, ¿verdad? Y también, porque claro, las creencias son muy importantes. Nuestras creencias, nuestra infancia, todo. Por eso es muy importante darnos cuenta de que cuando realmente tengamos esos pensamientos negativos, cuando realmente tengamos esas memorias negativas, tendremos que entender también nuestro cuerpo y entendernos a nosotros mismos. Una de las mejores cosas por las que una persona creo que debe hacer motivación es por entenderse a sí mismo. Cuando tú te entiendes a ti mismo, te motivas simplemente a observarte, a quererte, a no limitarte, simplemente a escucharte a ti mismo y a dejar que esa vocecita que simplemente te dice cosas malas, alejarla de ti. Es muy importante esto. Cuando uno se motiva, uno se valora y por lo tanto entiende y empieza a comprender su cuerpo y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es doloroso. Empiezas a entenderte. Empiezas a descubrir esos traumas que tienes. Empiezas a entender que tienes que llorar muchísimo. Y a veces incluso tienes que ir a profesionales para que te saquen esos traumas. Pero también empiezas a entender que empiezas a construir otra persona dentro de ti que es tu mejor versión y que esa persona te va a dar esa felicidad y que además no solamente es felicidad, chicos, sino paz interior. Esa persona que te deja respirar. Vas a ser una persona que puede respirar. ¿Quién de los que me estás escuchando a veces no tiene, pues no sé cómo se diría, como ansiedad? Como ansiedad. Como que no puedes respirar. Como que a veces estás agobiado en la vida, no tienes motivación, no tienes nada. Es como que, bueno, vale, todo es aburrido. No sé. Es como que uno se agobia en su propio vaso de agua, ¿verdad? Uno se agobia en su propio círculo. Pero por otra parte, cuando uno está motivado, uno no se agobia en nada. Uno se levanta, lucha. Sabe que tiene un día más. No tiene miedo a lo que puede pasar en el día. Simplemente va por ello. Por eso es importante vivir el presente. Por eso es importante vivir el día a día. Y por eso es importante crearse metas y tener una motivación. La motivación nos hace crear metas. La motivación lo que nos hace es salir hacia adelante. Una persona que tiene metas es una persona que incluso come mejor. Es una persona que ve muchísimo mejor la vida, con mucha mejor perspectiva. Lo ve todo mucho más positivo y, por lo tanto, también atrae cosas más positivas. Recordemos que nosotros tenemos tanto poder en la boca como poder en el pensamiento. Es la mente porque todo es energía. Y recordemos que nosotros siempre, cada minuto y cada segundo, estamos enviando mensajes al universo. Y a nuestro subconsciente, que también es importante. Pues tenemos que entender que nuestro subconsciente no entiende de realidad. Simplemente entiende de pensamiento y de acción. Así que eso lo va a reflejar y va a mandar ese mensaje y así es lo que nos va a traer. ¿Sabes? Si pides patatas fritas no te van a traer fresas, quiero decir. Creo que se me puede entender con esto, ¿verdad? Por eso es importante estar motivado. Es importante darnos cuenta que nos tenemos que conocer nosotros mismos. Es importante darnos cuenta que cuanto más nos motivamos, cuanto más nos conocemos, cuanto más nos aceptamos y entendemos que, bueno, hemos tenido esta clase de vida. Hemos entendido que estas cosas nos hacen daño. ¿Por qué no vamos a otro? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué en vez de sentir tanto dolor no intentamos descubrir qué sería sentir más amor para nosotros mismos? ¿Qué importante tendría que ser el que nosotros pudiéramos estar felices? ¿El que nosotros pudiéramos sentirnos bien con nosotros mismos simplemente? ¿El que nosotros, pues, bueno, pudiéramos sentirnos simplemente a gusto? ¿Y es que tenemos que recordar nuestro bienestar mental? Tenemos que recordar que tenemos que hacer cosas para estar bien mentalmente. Tenemos que comer bien, intentarnos, bueno, presentarnos, eso, consumir drogas. Tenemos que intentar tener un estado de ánimo estable. Y, por supuesto, tenemos que aceptarnos. Motivémonos aceptándonos a nosotros mismos. Motivémonos levantándonos cada mañana sabiendo que estamos aquí. Y levantándonos felices y agradecidos y agradeciéndole al universo o a Dios, o con lo que tú quieras creer, de que estás aquí y de que, bueno, tienes otro día más para hacer todo lo que quieras y para conseguir tus logros. Motívate cada día. Cada día llámate un nombre bonito, sea guapo o bonito. Obsérvate. Dite cosas buenas. Perdícete cosas buenas. Sí. Date felicidad. Ponte pasión. Sí. Date motivación cada día. Pues eres tú el único que te puedes motivar. Sé tu propio amigo y no seas tu propio enemigo. Pues ya sabes lo que te pasa cuando es dolor. Ya lo has aprendido para mucho, ¿verdad? Intenta cambiarlo poco a poco. Intenta simplemente cambiar el camino e ir hacia el camino del amor. El camino del respeto. El camino del querer. El cual tú no te tengas que abandonar. Y el cual, por supuesto, tú te hagas sentir bien. Recordemos que nosotros tenemos que hacernos sentir bien a nosotros mismos. Si tú te haces sentir bien y tú te sientes bien, esa motivación irá agrandándote. Y con esa motivación empezarás a descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva. Ya tendrás una meta. Ya tendrás un proyecto por donde tienes que ir. Un proyecto por el que lucharás. Y un proyecto por el que seguro, estoy segura, de que lo conseguirás. Pues todos aquellos que tienen esa motivación y esa fuerza simplemente de seguir hacia adelante, acaban consiguiendo todos sus proyectos. ¿Por qué? Porque toman acción. Porque se educan. Y porque saben que si no lo hacen ahora, no lo podrán hacer después. Cuidaros mucho. No dejéis nunca que nada ni nadie os aplaste. Como siempre sigo, encantada de haceros estos podcasts. Muchas gracias desde la plataforma que me estáis escuchando. Si me estáis escuchando desde YouTube y me dais un like, me diréis si subí al canal. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.